Las precipitaciones, como también estamos atentos a denuncias, obviamente, y situaciones que se van viviendo en el día a día. Hay una búsqueda que están haciendo también en San Pedro de la Paz y Cati Dolosa nos tiene datos a esta hora de la mañana. Cati, ¿cómo estás? En 9.41 minutos tomamos contacto contigo. ¿Qué va, chiquillos? Muy buenos días. Estamos en San Pedro de la Paz, tú lo dices, Luis. Y se cumplen ya hoy día 11 días de búsqueda de Roque Rivera Cid, un adulto mayor de 78 años que desapareció desde acá de la intersección de Las Garzas con Costanera, muy cercano a la ribera del río Bío Bío. Y es precisamente en este lugar donde él paseaba constantemente junto a su mascota, un perrito también que se encuentra desaparecido junto a su dueño. Vamos a conversar con María Tolosa, ella es su esposa, de Roque Rivera, para que nos cuente más detalles de esta búsqueda que llevan ustedes como familia desde el pasado 15, del viernes 15 de septiembre, es decir, todas las fiestas patrias prácticamente en una angustia como familia. ¿Cómo le va, buenos días? Buenos días. Bueno, comenzamos con el día viernes 15. Él desapareció a las 7 y media de la tarde. ¿Cómo iba el vestido, señora María? Y algún zapato café, un pantalón submarino, un pastelete y una camisa rosa, un polerón azul. Un polerón azul. Yo le preguntaba, bueno, ella estaba bastante, por supuesto, es una desesperación, igual una angustia el poder hablar de esto, pero la idea es poder ayudarles a que algún vecino que pueda identificar. Nosotros pedimos a los familiares una fotografía de Roque Rivera Cid, de 78 años, esta persona adulto mayor, que tiene vestimentas, según lo que nos indican los familiares, bastante particulares. En este caso, un vestimenta, un polerón azul, un chaleco también, una camisa cuadrille rosado con un pantalón de cotelé, también café y una gorra azul marino. Salió con su mascota la tarde del día viernes 15 de septiembre en este lugar, en San Pedro de la Paz. Ellos hicieron la denuncia, carabineros como familia, y están a la espera de las diligencias y también de lo que pueda ocurrir dentro de los próximos días. Se han pasado ya 11 días sin tener antecedentes, han salido en búsqueda también de él en este sector, en la ribera del río Bío Bío, pero también los vecinos se han sumado, el municipio también. Señora María, ¿cómo ha sido este encuentro, este apoyo también de los vecinos? ¿Han salido en la búsqueda? Todos los vecinos de aquí se reunieron ese mismo día y salieron, salieron unos poco para allá, para el coronel, los otros salieron para el río, al otro día se reunieron y salieron para acá, para el río, y no, para el río no pasó porque las cámaras no salen. ¿Ustedes han pedido cámaras de algunos vecinos acá del sector? No, no. No seguimos que eso tienen cámaras. Eso es lo primero, saber finalmente que han tenido el apoyo de vecinos para el rastreo, pero también estuvieron con carabineros, con bomberos, con personal municipal, en este territorio finalmente, que es el tramo que él recorría junto al perrito. Sí. Sí, estuvieron, los carabineros llegaron arriba igual, pero no hemos tenido ninguna solución. ¿Qué es lo que ha pasado en el ámbito físico? ¿Qué cosas tiene él que uno podría identificar o quizás que se pueden complicar aún más con el pasar de los días? Es que él tomaba remedio, pero no, me dice, uno que vino me dijo que a lo mejor se ha descompensado y a lo mejor, cuando él estaba tomando remedio, pero tomaba remedio para la anemia que le dieron. Y no tomaba ningún remedio más, pero se le olvidaban las cosas. Se le olvidaban las cosas. A veces estábamos adentro y me decía que lo fuéramos para la casa y si estábamos aquí. O sea, estaba con un proceso de demencia, quizás estaba diagnosticado con algo más. No, lo único que le encontraron es la enfermedad del cáncer. Estábamos esperando la llamada del hospital, pero no sé si va a aparecer para llevarlo, porque lo tenía que llevar al cirujano. Señora María, nos decía también un familiar suyo que lamentablemente los teléfonos, ustedes han recibido aparentemente supuestas que él está circulando por algunos lugares. Finalmente también hacerle un llamado a la comunidad quizás a compartir información verídica. Sí, porque han dado que lo ven por ahí, pero lo van a ver y no lo encuentran. ¿Cuál sería la recomendación a los vecinos si es que en algún momento, en el Gran Concepción, se ha identificado este adulto mayor a Rocky Rivera Cid, que tiene dichas vestimentas características, un gorro, aparentemente estaría paseando con su mascota, un perrito café, color café. ¿Qué podría decirle a la gente de la región del Bío Bío, si es que logra encontrarlo? Que si lo ven, que lo avisen, ahí lo buscan. Que lo retengan, que conversen con él, que le traten de auxiliar de alguna manera. Sí, sí. Porque así lo mandan foto y después uno lo va a ver y no está. Señora María, le agradecemos enormemente que se haya dado el tiempo por conversar con nosotros. Y es la situación, chiquillos, que está ocurriendo desde el día 15 de septiembre, acá en el sector de Las Garzas, en la intersección con Costanera, plena Rivera del río Bío Bío, en San Pedro de la Paz. Esta búsqueda de este adulto mayor que continúa y que, por supuesto, nosotros como Matinal Nuestra Casa siempre difundimos las desapariciones y esperamos que haya alguna noticia positiva dentro de los próximos días. Sí, Katy, muchas gracias por este contacto y, por supuesto, agradecerle también a la señora María justamente por confiar en Matinal Nuestra Casa para difundir esta información. Reiteramos entonces, Roque Rivera Cid, de 78 años, mide 1 metro 65 aproximadamente, ojos de color café, pelo canoso, de tez morena, con textura delgada. Esta última vez fue visto el día 15, viernes 15 de septiembre, a las 19.30 horas estaba con un polerón azul, pantalón tipo cotelé azul marino, zapatos de seguridad café y una boina oscura. Ahí está la información desde el sector Las Garzas, entonces, Villa y Calma salió a pasear a su perro y, lamentablemente, no se conoce su paradero. Nos vemos en la próxima, Katy. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.